¿Recuerdas que hace un año construimos un horno solar con materiales caseros? ¡Oh, qué vaporcito! ¡Cómo huele, tío! Hacieron así nuestras primeras lentejas solares y nuestra fascinación por el mundo de la energía solar. Después de este experimento, mi cabeza explotaba. Si hemos podido hacer unas lentejas a 0 euros de coste energético y la factura de la luz se ha incrementado de media en el primer trimestre del año un 95% respecto al año pasado... Por cierto, mirad qué sablazos trimestrales nos llegan a casa. 300 pavos, así que esta imagen seguramente os sonará. ¿Puede alguien explicar qué hace la luz del baño encendida en pleno día? Ahora va, esa es tú. Sube a apagar la luz ahora mismo. Mira, mira, mira. ¿Quién se ha dejado la tele encendida? ¿Eh? Aquí, funcionando sola. Bueno, está Max. Bien contento estará nuestros amigos de Dani y Evan. Esto, el pan de cada día. Me estoy convirtiendo en mi padre. Pero bueno, ¿qué os creéis? ¿Que tengo yo acciones en unión fenosa o qué? Así que como en casa es imposible luchar contra niños y adolescentes para que apaguen la luz... Apaga la luz del bate. Vaya. Da igual lo que les digas. Les entra por un oído y les sale por otro. Empecé a investigar por internet. Y en ese proceso encontré a DSP Solar, una empresa asturiana que vende equipos fotovoltaicos a instaladores de toda España. Así que les mandé el sablazo para que me hiciesen un estudio. Y a las pocas semanas decidieron colaborar con nosotros y nos mandaron los equipos. Y para instalarlo contamos con EU5 Renovables. ¿Cómo se está poniendo el tema de la luz, no? Pues la verdad que se está poniendo muy caro, muy caro. Hace poco vi una noticia, ¿no? Que kilovatios se había disparado. Al precio histórico que eso nunca se había pagado. Y ya veis, el precio de la luz subió este jueves hasta casi los 225 euros el megavatio hora. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ahí van a subir al tejado, ¿verdad? Aquí preparando todas las cosas para iniciar labores. ¿Qué zonas instaláis? Pues cogemos todo en Bialucía prácticamente. ¿Sí? Al completo. Vamos a ir sacando los equipos que los tengo guardados por ahí abajo. Bueno, aquí tenemos una de las piezas más importantes. Que nos ha mandado DSP Solar. Ya sabéis que tienen los mejores equipos al mejor precio. Y esto es el inversor, se llama, ¿no? El inversor. El inversor. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto convierte la corriente que producen nuestras placas para la corriente de consumo de la vivienda. O sea que vamos a hackear un poco el sistema, ¿no? Vamos a... Y el poder del sol lo vamos a tener gratuito. Muy bien. Bien, pues este aparatito es el que va a hacer que la energía de las placas solares nos llegue a nuestro hogar. Oye, ¿cuánto tiempo se tarda en amortizar más o menos una instalación como esta? Pues eso depende en lo que consuman cada vivienda, digamos. Entonces si tienes un poco más de consumo, digamos, pues lo amortizas un poco antes. Nosotros muchísimo, porque somos cinco ordenadores, lavadoras, vitrocerámica... Más o menos ellos te hacen un estudio sobre tu consumo para, digamos, durante el día amortizar todo lo que gastas para que no te... Digamos que tú no lo cojas de la red, que lo uses del sol. Y entonces, en teoría, todo el día o prácticamente casi todo el día debe salirte coste cero, menos por la noche. ¿Habéis oído eso? ¿Coste cero? Bueno, eso habrá que ponerlo a prueba. Te van a instalar, en tu caso, tres kilovatios y tú puedes gastar tres kilovatios mientras haya sol y mientras el inversor te lo esté dando, gratis. Cero euros. Cero euros durante el día. Todas las lavadoras que queramos, Celes. Miraros las lavadoras que hay. Aquí tenemos detrás que no está visible el abuelo aquí, que está planchando. Yo no plancho, pero a ella le encanta dejarlo esquipito, como dice ella. Pero hago muchas lavadoras. Y ahora con los perrillos, más. Porque también la lavadora de los perrillos, de las toallas, de las sábanas que le voy poniendo a las mantitas. La cocina todavía funcionando. El horno que me encanta usarlo. Y, bueno, la de la freidora de aire no gasta mucha luz, pero el horno me encanta. El lavavajillas pongo dos al día. Lavadoras yo no sé las que pongo. Ordenador, el de Papiluki está funcionando todo el día. El mío también. Mucha tecnología aquí, mucha electricidad y nos va a venir a ver si ahorrarlos. Venga, a ver cuánto le quitamos a la factura. Las tripas del inversor. Aquí está Álvaro preparándolo. Álvaro, este equipo, ¿cómo lo ves? Este equipo es de las mejores marcas, lo más fiable. Yo pienso que ahora mismo es de lo mejor que hay. Podéis confiar en DSP Solar. Ya que lo monta, pues vamos a montar un equipo en condiciones, ¿no? Calidad. Calidad, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, calidad y fiabilidad. Se nota un montón el tiempo que llevan porque la agilidad. Han llegado pim, pam, pum. Todo claro. Es que eso se nota, el que sabe por dónde coger la sartén y el que no. Claro. Habría llegado pim, pam, punto, por aquí te voy a ver, pum, ya están arriba montando. Eso se nota. Prácticamente es el día a día nuestro. Pues Luqui, ¿qué haces? Una ensalada. Una ensalada para los veganos, ¿o que sí? Sí. Para los no veganos también. Oye, ¿qué te parece lo de la luz? Me parece que está bien. Conforme se está poniendo la luz, pues está bien. Oye, y en Castilla-La Mancha también tenéis mucha luz, ¿eh? Sí. Ya. Ahora hay que pensar algo. ¿Cómo va ese hackeo, amigo? Bien, bien. Aquí, con la ricaña. Venga, a ver si podemos abaratar los costes. Claro que sí. Sí. El cerebro de la bestia. Nuestro consumo eléctrico por nuestro trabajo y nuestro día a día es muy elevado. Así que vamos a dar potencia a nuestro hogar con 8 paneles solares. Y si a eso le sumas que en Málaga hay un promedio de 300 días de sol y solo 50 con lluvias, la eficiencia energética será perfecta y además tendremos un bajísimo impacto medioambiental. Ya está aquí el equipo. Ya está instalado, ¿no? Casi, casi. ¿Casi, casi? ¿Qué queda? Ya lo rematito y la puesta en marcha. Vale. Ahora me explicáis un poquito, ¿no? Cómo funciona. Sí, ahora te explicamos cómo funciona y todo lo que tienes que tocar allá. Se puede jugar un poquito con la aplicación y todo eso tiene aplicación. Ahí se ve en consumo, que tú consumes, lo que esto produce, el autoconsumo, ahí lo ves todo. Venga, pues vamos a verlo. Bueno, ya tengo aquí abierta la aplicación en el ordenador portátil. Y mirad, ahora estamos a pleno sol. Es la una del mediodía. Ahora estamos a 19 grados y no hay ni una sola nube. ¿Quieres que te explique cómo funciona esto? Pues claro. Bueno, la aplicación la puedes tener en el móvil también. Lo que pasa es que como estamos grabando con el móvil, en el ordenador además se ve mejor. 1,7 kilovatios es lo que estamos produciendo y estamos consumiendo 0,2. El excedente se puede acumular si tienes baterías o revenderlo a tu compañía, como es nuestro caso. Además puedes ganar dinerito con ese sobrante de energía que se reparte entre el vecindario. Pues la compañía eléctrica te da una compensación. A ver, no es mucho dinero, pero bueno, aparte de que ahorras, estás generando luz para el resto de tus vecinos y te compensas por ese lado. Ahora mismo estamos gastando 0. Mami, ¿te parece si vamos encendiendo luces poco a poco? Estoy deseando. Y yo voy contando aquí el consumo. Estoy deseando. Venga, lo vamos mirando aquí en directo. Venga, vamos a hacerlo. 1 encendida. Acabo de encender la de la habitación. Dale. Otra encendida, la del baño. Enciende esa. Otra encendida. Ya ha subido a 0,3. Venga, sígueme. ¿Pero qué pasa? Estamos probando las placas. Venga, a ver. Enciende la del baño que está dentro. La del baño. Ahí, enciende. Otra encendida. Enciende esta. ¡A la de nuestra habitación! Otra encendida. Otra. Mira, ya ha cambiado. Pero como a 4. ¿Ya ha cambiado? Sí, pero todavía seguimos consumiendo las placas solares. Se enciende esa y se enciende esta. Vale. Muy bien. Otra encendida. Pues ya estaría. Ya estaría. Todo lo que estamos consumiendo ahora, totalmente gratis. Nos sigue sobrando. Vale, vale. Pero hemos recortado en la factura o no? Tranquilos. No seáis impacientes. Os lo contamos después de la publicidad. Ahora vamos a probar lo que normalmente utilizamos, que son lavadoras. Primero las comidas. Eso, la inducción. Al máximo. Al máximo, porque yo arranco toda la... 2.000 vatios. Es poco. Vale. La vitrocerámica gasta muchísimo. Un montón. Pero, fijaos la diferencia. O sea, podríamos estar gastando todo en la red eléctrica, pero solo estamos gastando 0,6 kilovatios. En vez de 2.000. En vez de 2.000, eso es. Ahora, lo que si lo bajo y no lo pongo a tope... A ver si lo bajas. Cuando dejo guisa, o sea, al principio le pongo 2.000 y ya cuando rompe a hervir lo dejo en 1.200. Que sería esto. Vamos a ver cómo queda. Y ahora sí, que estamos siendo eficientes. Ya cuando rompe a hervir yo ya lo bajo a 1.200 o si quiero que cueza muy fuego lento lo pongo a 800 y lo tapo. A pesar de que papi lo que me diga, que intente y no poner varias cosas a la vez en mi casa, es imposible. Si luego por la tarde me quiero ir al parque con los niños y bueno. Bueno, nosotros la verdad es que no hemos mirado... No somos muy organizados para este tema. Entonces, sí que es verdad que yo sé que podríamos haber ahorrado mucho más, pero no lo hemos hecho. La gente que es más organizada seguro que consigue ahorrar. Venga, al turrón que lo estáis deseando, ¿cuánto hemos ahorrado? Pues incluso siendo el recibo de la luz más caro que el año pasado, hemos pasado de pagar 300 euros a 127. Chópate, se ha subido de la luz. ¿Qué pasaría si nos vamos y queremos dejar el lavavajillas funcionando, por ejemplo? Pues le damos al play. Fijaos que poquito... O sea, el lavavajillas gasta poquísimo. También otra cosa, si tenéis electrodomésticos eficientes, como por ejemplo nosotros, esta vitro gasta muchísimo. Oye, ¿y qué pasa si encendemos también la lavadora? Vamos a ver. Yo la suelo poner a normal, 30 grados y para los trapos de los animales 20 minutos. Vamos a ver. El lavavajillas sigue funcionando y tenemos lavavajillas y lavadora. Vamos a ver. Pues mirad, con lavavajillas. A ver, y la vallera. Hemos gastado un poquito. Estamos gastando 0,9 kilovatios. Eso es. Y podríamos estar gastando 2,5. Sin embargo, estamos cogiendo 1,7 del sol. Este sería nuestro ahorro actual. Una de las cosas que debéis tener en cuenta si instaláis este tipo de equipos, que una vez instalado, no es que vayamos a tener barra libre de energía y vamos a poder gastar todo lo que tal. Porque sí, es verdad que se han dado casos que les han instalado placas solares y luego les ha llegado la factura y me han dicho ¡Ay, qué sablazo! Pero sí, por enchufar toda la vez y demás. Esto es para utilizarlo con cabezas. También tenemos el lado opuesto. Nos escribieron unos suscriptores que ellos llevan un par de años con las placas solares y nos dijeron Oye, nosotros mirando los consumos, enchufando las cosas de una en una y demás, hemos conseguido bajar la factura a 0 euros. O sea, no han pagado nada. Y si a eso le sumas que hay equipos que además le añades las baterías, pues además tienes el consumo cuando no es sol. Y mirad, esto es un día soleado. ¿Veis? Empezamos a producir a las 8 de la mañana y se deja de producir a las 9 de la noche. Y fijaos todas las horas que hemos tenido de producción siendo autónomos completamente. Bueno, pues en casa de los Familukis ya somos un hogar eficientemente energético y además protegemos el medio ambiente también porque emitimos menos... ¡Lo protegemos! Menos que CO2, ¿no? CO2 son los perros. Las vacas. No, CO2 es lo que produce las fábricas. Nos pedimos menos. Lo que produce la contaminación. Contaminamos menos porque al hacer menos gasto energético... ¡Muchas gracias también a los chicos de EU5 Renovables porque lo montaron en un periquete y te asesoran súper bien. Y ya sabéis, los equipos más fiables de DSP Solar. Chicos, si alguno de vosotros se anima, nos lo contáis por mensajes y nos contáis qué tal os está yendo. Nosotros estamos encantados. Y sigues ahí, Familukis. Muchísimas gracias por acompañarnos desde el principio del vídeo hasta el final. Para nosotros es súper importante porque YouTube nos recomienda más y podemos seguir adelante con el canal. Oye, ¿qué vídeo del Familukis vas a ver ahora? Quizá esta lista de reproducción de camperizando el autobús o quizá una nueva aventura que YouTube ha seleccionado en exclusiva para ti. O a lo mejor aún no te has unido a la familia de más del millón de Familukis. Venga, únete, dale ahí.